pero será que me sale aquí el humo en el cerebro ahorita que dije algo la vez porque está burlando aquí como que la gente sabe que vamos a hacer la ayuda aquí hay que hay que probar hay que hay que probar sin hacer bulla hay que probar y hay que llamar a unos bichitos y que si les vayan a traer todos los niños no traerlo aquí llamarlo él no hija la niña que tiene ahí está como que no aquí se llama el embarca y está la entrada para entrar a la barra de santiago pero oficial de la 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 vamos a explicar por qué vinimos acá lo que pasa es lo siguiente vaya fuimos a hacer la ayuda allá a agua fría y el martillo y el jocotillo y el basurero y como teníamos juguetes del año pasado dimos también juguetes parte de los juguetes del año pasado bueno todo mejor dicho de los que teníamos y después fuimos allá donde estaban los desmovilizados y también le llevamos juguetes a todos niños pero ayer a un poquito niños porque eran como poquitas casitas entonces ayer estábamos contando los juguetes que nos habían sobrado y nos habían sobrado como 300 de niña y 300 de niños entonces un poquito más de niña parece entonces le digo hecho con mirar le digo yo ya que pues vamos estamos todavía en años viejos porque ahora es el último día del año último día del año 31 de diciembre entonces le dije mejor aparte en unos juguetes y dejamos no más guardado por cualquier ayuda en el durante el año dejamos una cantidad guardada y lo demás vamos a regalarse a los niños y de todo modo los niños son los que se alegran para eso se compraron entonces los juguetes como siempre he dicho yo siempre van a llegar a niños que si son niños necesitados la diana me estaba diciendo cama venda menos una muñeca y dos carritos no puedo que por favor que no sé que no sé cuánto que los juguetes se arruinan el dinero sirve para otras cosas que no es millo diana no puedo y hasta si yo no le dije pues si hay ya danza sabor comprarle 10 pero no puede comprar que más caro hija pero ya no andaba pero alguien más me preguntó también aparte la patria el año pasado también pero esta vez no me acuerdo la parte de la diana alguien más me dijo que sí pero la otra vez la otra vez pues cuando tenemos los otros juguetes me dijo todavía pasamos ahí pidiéndole alguien me va a pedir juguetes para pedirlo de un solo pasarle más barato al cambio ahí sí no lo que me dicen que vendan melo y el dinero que siempre sirva por la ayuda lo que pasa que las cuentas se llevan entonces después que está diciendo digamos el juguete vale 10 dólares me olvido a sumarlo a lo que tenemos ya de ayuda entonces ya no lo mismo por ejemplo ahorita seguimos todavía con una base de 980 quedamos la otra vez para 980 no 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 porque es que no es negocio no es negocio lo que yo te entiendo yo te entiendo pues pero como ya lo que es que no es que vendamos juguetes para sumar para ayuda no es el propósito es lo que se recolecta se compra para dos para los niños yo 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 te entiendo lo que me decís pero no voy a hacer que en eso vendo uno de a 20 y se me olvida sumarlo a la ayuda entonces voy a quedar como mañana que usted venda 15 o 10 imagínese vamos a hacer una ayuda y hay un pan de años días mirando mucho con los ocho vení con los ocho ven y la vez vos conoces a todos los niños de aquí las casas ayuden la camisa es el estreno ya de ahora no todavía no más tarde te va a poner estreno no 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 estrenas vos porque no estrenas pero qué guapo te veo pero mira y mira cómo te llamas roberto esteban roberto esteban cuántos años tienes 10 años mira a ver roberto esteban pero cuáles te vas a reventar de las milpitas o de cuáles del trozadito cuidado y estrellitas no te gusta reventar y vos por qué no estrellitas y vos por qué no estrellitas y ahí anda estrellitas y ahí anda estrellitas un volcancito no te gusta pero los tirapos ya me dijeron que los tirapos aquella vez le quemaste la casa una señora me dijeron que la estaban apagando y como le dijo en el baño en el baño y chelita mira qué linda la niña mira la salud la salud la salud le cuesta vale y tenés conocida aquí pues la compañera tuya era pero esta dicha ha cambiado a usted es lo mismo gran compañera o no más conocida ya bien bonita verdad bien chelita bien linda y se va a tener un hijo así de una niña así bonita si le cuesta ver por eso llaman niñas del sol como se llama la enfermedad de esa de se llama no sé pero le dicen hijo del sol no no es otra enfermedad que tiene alejandra me quiero acordarme quiero acordarme se llama como un nombre de un país australia no francia tampoco no 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 espérame es que quiero acordarme quiero acordarme se llama no no esperate que nos queremos acordar no 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 porque una gran chambrose le va a decir no 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 son muchas brotes nos van a decir a todos cómo se llama la enfermedad de la niña los que nacen así a veces que te dije albinismo creo albinismo de pelito rojito va todo perecía porque son pelirrojo ya albania no no le dicen a los albinos no le dicen hijos del sol no no pueden ver es cierto pero pero ella sí le afecta el sol o no no solo requemado pero es bien delicada la piel entre ella mejor ya la gringa usted no es el sol no es el sol no es el sol no es el sol no hay hijos de la luna también que se parece el hermano porque hay uno ya que pues sí pero pero yo he visto alguno ya que bien parecido a él no sé si él es también él va también y la niñez y a 10 a la niña dice que le descarga el teléfono al papá viendo la batería del teléfono viendo los vídeos del 4k dice el 4k de cile y que es penosa va a tener que bailar más entonces así hombre claro que sí no más de acá no aguantan mucho son bien sencillas rápidas y es que aquí aquí nunca había abrido box a que cuenta la historia para que sepa para que sepa las arcas y aquí paterna y aquí la 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 hable mamá hable hable anímese hable y anímese pase y al frente mira que a un ladito no se quede donde el patio y así era donde traían el algodón arroz maíz los primeros melones antes como estamos hablando como los 60 años como los 60 entonces dicen papá que viene el cultivo del melón yo te alcanzé a ver lo cultivo del melón como en los años noven en esta zona era era zona de melones me acuerdo que creo que creo que con en una cooperativa la tía